Muy feliz, el evento va muy lindo, la gente parece que está disfrutando mucho y bueno, nosotros también vamos a disfrutar mucho este espectacular evento noveno año consecutivo de éxito rotundo y seguimos marcando la diferencia Ibiza Open 2015 en su novena versión hizo bailar a todo el público que asistió a Pexpo Cruz en Santa Cruz con la mejor música electrónica a nivel mundial Estamos aquí compartiendo juntos, aquí, muy bien, hombre ¡Súper, Ibiza! ¡Me encantó este año! ¡Viva, Ibiza! Con todos mis amigos, mi familia también, estamos aquí con mis hermanos y con mis enamorados ¡Súper, súper! ¡Súper, súper, súper! ¡Viva, Ibiza! ¡Súper, amiga! Viva, Ibiza!